Buenos días, tardes, noches. Vamos a explicar un poco acerca de lo que hicimos en el proyecto número 2. Nosotros nos llamamos Soulmate. Esta sería la pantalla de inicio que va a tener cada usuario que ingrese a nuestra aplicación. Tratamos en el siguiente apartado una parte de crear cuenta, en donde se va a poder registrar el usuario. Luego está el apartado de nosotros. Hablo un poco de nosotros como empresa, nuestros valores como tal. Aquí, más o menos como nosotros trabajamos la parte de los perfiles. Nuestra misión. La carga dinámica de cuántos usuarios están registrados en la aplicación. Un contáctenos. Y por último un FURRER con servicios acerca de redes sociales. Luego vamos al apartado de iniciar sesión, en donde el usuario va a poder hacer uso del login como tal. Pero a fines de explicación vamos a crear una cuenta. Lo primero que se le va a indicar al usuario es la fecha de nacimiento. Posteriormente, el nombre de usuario con quien se quiere registrar. Su nombre y por último los apellidos. Luego se le va a pedir el correo electrónico, el número telefónico, y por último la contraseña. Aquí él va a poder seleccionar las preferencias que quiere. Si no, puede darle continuar después. Ahí él se devuelve a la parte de los intereses. Lo mismo, él selecciona qué intereses quiere que se busquen. Y si no, le puede dar continuar después. Luego está la parte de las fotos, en donde él va a poder cargar sus fotos de perfil. Ahí vemos cómo aparece la foto. Aquí el usuario va a poder indicar si es hombre, si es mujer, o si se identifica como otro. La edad mínima en la que busca a las demás personas y la edad máxima. Y también lo que está buscando, si hombres o mujeres. Así en la parte de las fotos. Volvió a cargarla. Entonces ahí estaría ya creada la cuenta de Moni y una foto. Y vamos a guardar. Aquí se guardarían las distintas fotos que el usuario previamente se ha recargado. Por temas de base de datos, se están cargando, pues, todas las de la base de datos. Pero efectivamente ahí está la última que se ingresó. Y este sería el apartado del perfil, en donde tienen todas las distintas funcionalidades. Si podemos bajar, vemos las fotos que se han cargado. En esta parte, por lo mismo, cargar todas las fotos de la base de datos. Si bajamos un poco, aquí se encuentran los intereses que se marcan. En este caso, pues, no hay resultados. Entonces, pues, no marcamos los intereses. Y si estoy buscando un hombre o una mujer. Luego estaría la parte de los mensajes. En la parte en donde dice mensajes. Aquí estaría el chat. Ahí se le indica al usuario lo que quiere ingresarle a los demás usuarios. Y ahí se va enviando. También tenemos un apartado de chat volátil. En donde si se selecciona. Pues, nosotros lo parametrizamos con 10 segundos. Para hacerlo más rápido el video. Pero después de 10 segundos. La pantalla o el chat se limpia. Efectivamente ahí se limpió. Ahora bien, vamos a la parte del administrativo. Esa sería la parte ya del cliente. Ok. Aquí nos muestra un login administrativo. En donde se ingresa el usuario y contraseña respectivo de ese empleado. Ok. El usuario y o contraseña fueron correctos. Ahí hay una pequeña validación. En caso de que se ingresen correctamente. Nos va a redirigir al manejo de perfiles. Ahí se... Se... Ahí está la parte de lista de perfiles. Se cargaron todos los perfiles desde la base de datos. Se pueden buscar el perfil. Mediante un textbox. Luego tenemos la parte de opciones. Ver detalles. Se pueden inactivar o activar esos usuarios también. Ok. Ahí se activó a Alex. Como activo se inactivó a Andrey. Luego está la parte de ver detalles. En donde se muestran los datos de ese empleado. Por ejemplo, el de Justin. Los intereses que... Que tiene ese empleado. Y las fotos de ese empleado. Luego... Tenemos la parte de manejo de empleados. Como tal. La anterior era de usuarios, perdón. Aquí ya está la lista de empleados. Tenemos las opciones. Con todos los... Los empleados cargados. Igual lo mismo. Inactivamos o... O activamos el usuario. Y la modalidad... De ingresar empleados. Mediante un model. Donde se nos pide el nombre. Apellidos. Contraseño. Fecha de nacimiento. Teléfono. Y el rol que va a... A utilizar ese... Ese empleado. Luego tenemos la parte de las estadísticas generales. Aquí se nos muestra... Pues, bueno. La cantidad de likes totales que se han realizado. Los usuarios totales que están utilizando la aplicación. La parte de los suspiros. Los match que han habido. Y la cantidad de usuarios por género. Luego tenemos la parte de... Mantenimiento de las estadísticas. En donde se muestran... Todos los géneros, intereses y preferencias... Ingresados. Hasta la fecha. En... Digital código. Y digital género. Ahí se hace el cruz respectivo. Con los diferentes botones. Tenemos un link. Que permite ver los datos de ese género. Y carga todo... El ID y el género que hay en la base de datos. Y lo mismo con intereses y preferencias. Luego, por último... Tendríamos la parte de cerrar sesión. Y con eso finalizaríamos... La presentación de este proyecto. Gracias. 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 Gracias.